Música Vamos a ver lo que pasó, vamos a ver lo que pasó con Licha y con Isabel El día de hoy, presten atención al quilombo que se armó porque Isabel sigue destrozando a Furia Licha e Isabel destrozan a Juliana que todavía estaban descansando No hay día en esta casa que no se destroce a Furia por la mañana Está bien, es lo que ellos hacen a la mañana Uno quizás medita, vos en tu casa, qué sé yo Sacás a pasear a tu mascota, te haces unos mates Mirás, no sé, lees en diario, te pones a ver el Facebook Te pones las noticias, te haces unos ricos mates con micochitos No sé, llevas a tus hijos a la escuela, estás trabajando No sé, bueno, 500 mil actividades Desde el día uno, Licha e Isabel Todas, todas, no hay ni una mañana que se salve Todas las mañanas destilan veneno para Furia Cuando a Furia ni lo juna Furia se les caga de risa Y en ese momento está durmiendo Furia Entonces es el único momento donde Furia no está para sacarle el cuero Está bien, hay que sacar el cuero Pero ya como todos los días ya es un poquito cansador A ver Ahora vamos a ver lo que dice la gente porque estaba enojadísima Licha comenta Yo no tengo cara para caretear nada, boluda No te jodo O sea, no te jodo Puedo llevarme mejor con Furia Que con Rosy Te lo juro, boluda A una la entiendo y a la otra no Licha pone sobre la mesa De que puede creerle y confía más en Furia que en Rosina Mirá vos a nivel que han llegado Isabel comenta No, 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 no A Furia no la podés entender Es una mentirosa Todo lo que dijo es mentira Todo, todo, todo ¿Qué es lo que dice que es mentira? Lo que dijo en la mesa cuando se lo leía hace unos minutos Cuando se peleó con Sabrina Y cuando le dijo las cosas en la cara al paisa Isabel dice Rosy tiene problemas O sea, ¿por qué? ¿Quién es ella para decirle a Rosy si tiene algún problema o no? Encima hace Incapié en un problema madurativo Como que es media boluda para tener esa edad Y tiene como unas actitudes de chiquilina Como que tiene veintipico de año treinta y parece una niña de doce Eso dice Tiene alguna tara Alguna tara des Que tratar Que debería tratar Tiene algo que debería verse Porque no es como muy normal Si pensaban ustedes que Alfa Era cancelable por las cosas que ha dicho el año pasado Esta mujer en diez días Dijo cien veces más Cosas de las que dijo Alfa en seis meses No, no, no Nunca vi una mujer que la cague tanto en palabras Debería tratarse Tiene algo que debería hacerse ver Porque no es como muy normal las cosas que hace No es muy normal Tener esa edad y ser tan así Tan así de boluda Habrá dicho Rosy no tiene maldad Es inocente La otra por furia Tiene maldad Es mala Cuando dijo que practicaba el budismo Te juro Que no me largué Una carcajada ahí con ellos Porque tengo educación Yo tengo amigos que son budistas Y no son así Te aseguro que no son así El budismo Es para adentro Es respetuoso Todo lo contrario a lo que es esta chica Y Liche dice Bueno, porque es muy viva Y ella dice Muy, sí Muy viva Porque ustedes Le siguen el juego Le van a hacer el juego Yo no le hago ningún jueguito En Liche dice Vos la querés subestimar Isabel Vos no la soportás La minimizás Todo el tiempo Pero no hay que hacerlo más Hay que respetar Por más Que no te lleves bien Con la otra persona Ven que en Licha Empieza a entender el juego Que está haciendo furia No la menosprecia Todo lo contrario La eleva Para que Isabel entienda De que no sea boluda De que no se deje pisotear Y que lea el juego Que está haciendo furia Porque la va a llevar puesta Se la va a llevar puesta Se la come en cruda Isabel dice Yo no la minimizo para nada La piba Es muy viva Yo la respeto Pero es muy viva Simplemente No le hablo Y punto Isabel dice Yo le hablo Perdón No le hablo Porque cuando a mí Me dijo Ojalá Que te pase lo peor Yo ahí Le hice la cruz Le respondí ¿A vos te parece Que yo ya No me Que a mí ya no me está pasando Lo peor? ¿A vos te parece Que ya a mí No me está pasando Lo peor? Y acá se hincapié A lo que es el hijo Acá ella se hincapié A lo que es el hijo Que lo internó A la hija bipolar Y todo eso ¿A vos te parece Que a mí Ya no me está pasando Lo peor Que le puede pasar A una madre? ¿Sí? Le pregunté Eso puntualmente ¿Y sabés Lo que me dijo? Cuando hablamos De las empanadas Que también Furia hace hincapié Hace un par de días Que comió Tres empanadas Y Isabel Se le calentó Y se le pregunté Puntualmente ¿Están ricas Las empanadas? Claro Furia lo tomó Como Dejá de comer Gorda Chancha Porque cuando Vos comes Comes y comes Y dice Ay Estaban ricas ¿No? Que te estás comiendo Las empanadas Como si no hubiese Un mañana Furia lo tomó Por ese lado Y ella dice No Yo solamente Le dije En buena forma Y ella me dijo Yo también Las pago Entonces La miro Y le digo Yo te pregunté Si estaban ricas Nada más Y me dijo No me mires Porque me haces Mal de ojo Y te deseo Lo peor De ahí Dice Isabel Desde ese día Si Yo me puse En modo avión No le contesto Nunca más Y evidentemente Soy muy importante Para ella Porque está todo el día Hablando de mí Al contrario La que habla Todas las mañanas Es ella Con furia Y Isabel Igual ya está Chúpenme la argolla Ya está No me caliento más Que me calienta esta Chúpenme la argolla Vean la cara De enojado De Enlicha Enlicha quería hacerle entender Que se cuide de furia De que la tenga ahí De que No es que Que no la tome en cuenta No Al contrario La tienen que vigilar Porque corre En riesgo Él Y ella De irse Y Enlicha Algo intuía Que iba a pasar hoy Y efectivamente Lo mandaron a placa Y sabe que furia Tiene que ver Mucho con eso Entonces Le estaba haciendo entender A Isabel Isabel Decía que me chupen la argolla Tipo a mí Me chupa un huevo Enlicha dice Creo que vos No podés separar A la persona Del jugador No puede ser No Que no puedas separar Lo que es persona Del jugador Isabel dice Como persona Es una mierda Por eso está sola Veremos Que dice El público Este próximo lunes El público Para mí El domingo La va a sacar Si Para mí el público Dice Licha El domingo Furia se va Isabel Acota Ojalá que se vaya Isabel dice No es bicha Es loca Una porquería De persona No la soporto Te lo juro No soporto A la gente agresiva Agresiva mentirosa Agresiva mentirosa Mentirosa Agresiva Agresiva conmigo Pero no Conmigo no Ni de palabra Se lo voy a permitir Ni de palabra No se lo voy a permitir Decía Surma lo mato Que le mandamos un besito Entonces Para mí Ya se murió Y no puedo Hablar con una persona Que está muerta No puedo Así que Si todos los demás Le quieren chupar Bien la argolla Que se la chupen Yo me tengo Que Mantener al margen Y si me tengo Que ir Porque no le hablo Y no le respondo Y la ignoro Me iré Me chupan La argolla Licha dice No te lo tenés Que tomar A personal Basta Calmate Porque ella Todo lo que hace Lo hace para Desestabilizarte Para generarte Esta sensación Que estás teniendo ahora Y se me dice Pero a mí No me desestabilizó Para nada ¿No ves lo entera Que estoy? Decía María Elena A mí No me movió Ni un pelo Yo la bloqueé La bloqueé De mi cabeza Licha dice Si la hubiese bloqueado No te pondrías Tan así Todos los días ¿Se entiende? O sea Si la hubiese bloqueado No se pondría así Como se pone El día De hoy Licha comenta Ayer en la cena Ayer en la cena Yo salté a hablar Para no darle Todo el protagonismo Para que vean Que nos quedamos callados Para que vean Que no nos quedamos callados Si Alguno que otro Podría haberse levantado Y se quedaron Todos calladitos Y acá tiene Razón En Licha Todos Ayer Empezaron a escuchar La furia Pero con el correr De los minutos Se fueron levantando Y acá es donde En Licha dice No tendría que haber Pasado esto Se tendrían que haber Quedado todos Se tendrían que haber Quedado escuchando Lo que decía Furia Para poder Retrucarle Y acá es donde En Licha Comenta Yo odio A los tibios Si Dice Alguno que otro Ya se levantó Podrían haberse hablado Podrían Podrían haber hablado Y se quedaron Todos calladitos Se quedaron Todos calladitos Porque son No están No están podridos Los que se levantaron Y se fueron Que ya sabes Quienes son Los tibios Que ni pinchan Ni cortan Hay mucha gente Que quiere Estirar su estadía Acá en la casa Entonces Son capaces De dejar pasar Cualquier tipo De agresión Y de violencia En este caso Maltrato de furia Dice él Esa gente Es a la que ya no No me banco A la que no me fumo más Y ya no puedo soportar Quieren quedar bien Con todos Esa es la gente Que a mí No me cierra Que es la que se levantó Y se fue Que es Denisse Que es El manzana Que fue Bautista Que fue Florencia Que fue Fueron varios más El chino Todos los que se levantaron Si En plena Conversación Entre Sabrina El paisa Licha Y furia Y se ven Dice Yo ya dije No le hablo No la miro más No la saludo más Tengo toda La argolla Para bancármela Toda Y cuando dijo No le voy a pegar A nadie Ahí A mí te juro Que me agarraron Unas ganas De decirle No No le vas a pegar A nadie Porque yo Antes de que me toque Un pelo Te voy a reventar La cabeza Si La que te va a reventar La cabeza Voy a ser yo No me vas a tocar Ni un pelo O sea No le vas a poder Pegar a nadie Mirad La agresividad La agresividad Con la que se están Manejando todos Chicos Así que Vos a mí Estate tranquilita Y no quiero Hablar más De esta boluda Listo Ya está A otra cosa Mariposa 113687 0411 Como se pelean Como se pelean Es una cosa impresionante Y como le sacan El cuero Es una cosa Constantemente De sacar el cuero Dicho esto Vamos a ver Que opina la gente Cuantas placas Tienen que pasar Para que entiendan Que Juliana No se va ¿Cuántas placas Tienen que pasar Para que entiendan Que Juliana No se va a ir ¿Cuánta gente Tienen que sacar? Por Dios Leen la casa Muy para el Lord Van a ir todos Contra las furiosas Y se va a ir William No lo ven A la vieja La volamos Apenas caiga en placa Está muy seguro En licha De que furia Se va el domingo Como quiero verle La cara Cuando furia Siga Y se vaya Williams Una ordinaria La vieja Como habla Dice dos palabras Y una puteada Cada cinco segundos Después Andaba diciendo Que furia insultaba Y ella tiene Una cloaca Por la boca Encima de cobarde Perdón Encima cobarde La vieja Porque no ¿Por qué no Le dice Todas estas cosas De frente? Lo peor Es que la pelada Es re buena persona Me da bronca Que le insulten Las odio Las frutas Podrías del cajón Estos dos Le mandamos un besito A Dana Esta vieja momia Es lo más ordinario Que vi en todos los GH Hace cuantas semanas Vienen diciéndole lo mismo No aprenden más Farinha Y la vieja Ya no saben Cómo sacarla Dios En lunes Va a hacer cine Si no despiertan Con la salida De William Ya son bastante Boludos Che Literalmente Ellos solitos Se cagan Porque están todos Hablando de furia Constantemente Y dándole poder Tranquilamente Podrían hacer Hasta lo imposible Por no darle bola E ignorarla Y aún así Le dan bola Y le demuestran A la mina Que los tiene A todos Agarrados De los huevos Furia tiene carisma Es inteligente Algo de los que todos Carecen Por eso la envidian Tanto Dicen acá Es re loca Furia Están odiados Me encanta El domingo El domingo Se va Me hizo acordar A Juan Y después Marcos Ganó Gran hermano Y a este comentario Yo quería llegar Exactamente Este mismo comentario El mismo comentario Que le dijo En licha A furia El domingo Te vas Se lo dijo Reverdito A Marcos Ginocchio Vean a donde está Marcos Y vean a donde está Hoy Reverdito Que le mandamos Un beso grande Ahora sí 1136 87 0411 Últimos 2 3 Y ya nos vamos A sus audios Así que preparen El whatsapp A ver Que han dicho El día de hoy